¿Cuántas veces te dije llorando? No juegues conmigo ni me eches mentiras ¿Por qué vas a quedarte en la calle, tirada y perdida, vendiendo tu vida? Yo te dije, piensa lo que dices, no ves que la vida es como un columpio Cuando sube, se siente bonito, pero cuando bajas, eso duele mucho Ya lo ves, hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento No es que te diga Yo odio contigo Ni quiera desearte A tu mala suerte Pero si, viviría agradecido Si en este momento Te lleva a la muerte Ya lo ves Ya lo ves Ya lo ves Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida Y yo muy contento 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 Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Tú Te lo lleve el viento Y yo muy contento